Exclusivo de Liderproducción.com Así como la tierra necesita del sol, tú a mí me das calor, así te necesito yo Así como la lluvia le da vida a la flor, tú me das vida amor Así te necesito yo, como las estrellas necesitan de la noche para brillar Así te necesito yo, así como las aves necesitan de tus alas para volar Así te necesito yo, así te necesito yo Así como el cantante necesita de su voz para su gran canción Así te necesito yo, así como el poeta que se inspira en el amor Tú eres mi inspiración, así te necesito yo Así te necesito yo, como las estrellas necesitan de la noche para brillar Así te necesito yo, así como las aves necesitan de sus alas para volar Así te necesito yo, así te necesito yo Así como la tierra necesita del sol, tú a mí me das calor Así te necesito yo, así te necesito yo Así te necesito cariño para vivir Si no estás a mi lado te juro voy a morir Así como la tierra necesita del sol, tú a mí me das calor Así te necesito yo Tú a mí me das calor, tú a mí me das calor Quiero que me quieras, así como te quiero yo Así como la tierra necesita del sol, tú a mí me das calor Así te necesito yo Nadie comprende lo que sufro yo Si de tus besos no siento el sabor Ahora venido suavecito Así como la tierra necesita del sol, tú a mí me das calor Así te necesito yo Es que sin ti mi vida es nada, sin ti no puedo vivir Tu cuerpo junto al mío, es lo que quiero sentir Así como la tierra necesita del sol, tú a mí me das calor Así te necesito yo Yo necesito tus caricias, necesito de tu amor Como necesita el día la luz del sol Exclusivo de Liderproducción.com Eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol Así te necesito yo De mi jardín, eres tú mi bella flor Así te necesito yo Eres tú mi primavera Así te necesito yo Eres tú mi noche entera Todita entera Así te necesito yo Yres tú mi energia Yres mi mente Yres me